Y bueno gente, sean bienvenidos a esto que es Hatice, yo soy Hatice, y bueno en estas ocasiones vengo mostrando otra parte de lo que viene siendo Reggie Page, que bueno, pues yo anteriormente había muerto pues bastantes veces, no, lo usual en este juego, y ahorita estoy de regreso con esto que, bueno, supone que peleo contra, acabo de pelear contra un estatua, creo que es Anubis, no sé quién, esa estatua que es que ven ahí tirada, y se me hace raro que ahorita que en lo que estoy caminando no encuentro nada que, me haya matado la verdad, pero bueno acabo de pelear contra esa cosa, creo que se, tuve mucho problema para sacarlo, entonces, ya pues estaba aquí de vuelta y dije bueno, ya, descansa bastante, no, y lo único que tengo aquí el dilema es que acababa de tener un micrófono, maldito micrófono, es como que se me perdió una parte del soporte, y ahorita lo que tengo es que lo tengo a un lado del hombro, o sea, lo tengo colgando esta cosa, y está bastante incómodo, por así decirlo, pero bueno, vamos a regresar con lo de la historia, no, hola querido Jimmy, cuánto sin ver, no, oye, dónde te habías metido, te has perdido un montón de cosas, conversaciones con un anciano, barra momia, barra momia, gusano portales, y una majestuosa sala de ofrendas, ok, bueno, eso está feo, o sea, uno quiere contar la historia, el otro tipo ya la veo, maldito sea, la tele spoiler, como una especie de telepatía unilateral, ok, no lo entiendo eso, verdad, no lo sabré todo, pero sé muchas cosas, eso es, no, tiene sentido, ¿no? Eh, interesante, dice, dice Nostotini, no me acuerdo cómo se llamaba el otro tipo, ¿no? Él con mucho calor, por lo que ya he explicado, es marrón, entonces, elador mini siempre quedaba, y se fundía cuando recién lo ponía, o sea, se apuntó, casi, casi te arruinaba, ¿no? O sea, iba a toda madre, y se empezaba a trabajar demasiado, mal de lo normal. Eh, estoy pensando ahora mismo, vamos a ver, eso está difícil, vamos a ver en qué número estamos pensando, eso, esto no funciona así, o sea, sabes, amigo, está bien que tenga poderes, pero ahora otro, no, te voy a saber qué. Claro, sueños raros, ok, lo sabes, tú, ¿sabes lo que significan? ¿Lo sabes tú? ¿Esos sueños e imágenes significan algo para ti? Sinceramente no tengo ni idea de lo que son. Ok, auu, o sea, gente, supongo que no iba a ser tan fácil, bueno, pues allá vamos, aguanta que no iba a ser muy bien. Ah, todo esto lo, bueno, pues no es lo que voy diciendo, que pues ya se me empieza a asustar bastante, o sea, pero lo que importa es, es lo que sea, sacarle, un poquito de algún momento. Ok, todo esto lo hacemos con, para conseguir la muerte de tus sueños. ¿Qué? ¿La muerte de tus sueños? Eh, tipo, eso no está tan bonito, nos queda mucho tiempo, pero sé que puedes hacerlo. Allá vamos, oh, no, espera, otra vez no da, ajá. Aún no me lo dejan ni terminar las cosas y ya lo están corriendo de la casa, ¿no? Bueno, en casa o sea, ¿qué no? Ok, ok, acto completo, no quiero ver mi calificación. Ok, es un OK, algo más triste que esta cosa, algo más seco no creo que pueda haber. De verdad, yo me estoy peleando mucho con el log, porque estuve jugando otro jueguito, pero en el celular, y estoy hablando con una persona que, pues no, pues no es del mismo país, no habla lo mismo. Entonces, para mí, pues estoy tratando de hablar inglés, según yo, usando Google en otra pestaña. Y está cabrón, o sea, está cabrón hablar así. Sí, pero ya es como que siempre pone, ¿no? Yo entiendo que está, es como decir bien, pero yo, yo estoy acostumbrado a estar bien, o sea, algo más expresivo. Yo siento que le falta emoción a ese ojo, o sea, lo veo muy solito y yo como que, pues, ah, miren el nuevo mapa. Y yo, yo, yo lo que no me gusta es que la persona con la que juego, eh, el otro juego que estoy jugando recientemente, con el que me escapé, eh, pues ya, ya no estar grabando, ¿no? Porque me, me puede destruir medio solito. Estaba, pues bastante raro, ¿no? Porque la persona ni siquiera, nos documentamos a través del inglés, pero el inglés no es mi idioma, obviamente, y el de esa persona tampoco. Entonces, como que yo me sacaba una plática así bien casual de si yo hablara con cualquier persona. Y no, estaba cabrón porque la persona ni siquiera me entendía y de repente me ponía cosas tan simples como de que, oye, necesito esta cosa en el mismo juego. Y yo como que, ¿qué es eso? Y el otro, y como que, ah, mierda, pues esto, y me explicaba. Y yo como que, por más que me explique nada más, no, no voy a entender. Y buscaban goli tampoco. Ah, bueno, bueno, voy a pasar, voy a pausar un poquito mi historia, ¿no? Para, vamos a, a ver esto, el motivo, ¿no? El universo paralelo en el que los árboles viven como los humanos. Caminan, hablan y todo. Jodido, 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 ¿cómo que se tatronan? Y adivinan, tenían los humanos como mascotas. ¿De cómo decirlo? De lo de los gatos, ¿no? Que iban a dominar el mundo, antes era lo del parálogo de tres cosas, la pirámide, el desierto. ¿Viste o leíste? Apareció muy real. Ahorita estamos acá viendo que los árboles ya tienen a los humanos sometidos, ¿no? Sobre su poderío. Entonces, me está intrigando en este juego, el de Raven Face, que, o sea, salieron estas partes, ¿no? Ya como que te cuentan una historia, como un momento feliz en la vida de este tipo. Y tú como que, pues, quiero saber más, pero tengo que pasar hasta un pinche nivel de no sé cuánto vale la pena, ¿no? Porque yo no estoy leyendo ahorita ya mentalmente, porque realmente sí se me leo muy a lo tonto, ¿no? Estoy malo leyendo esto en lo tanto. Y cago en el momento, cago en el momento. Yo sé que cago en el momento, ¿sí? La música, la escena, todo cuadra. Ese momento en el que se está trabajando la computadora también encaja. Yo sé que ese es un momento muy emotivo, ¿verdad? Es un momento muy feliz. Entonces, vamos a apreciarlo. Vamos a apreciarlo. Un farito. Algo de investigación. Ok, vamos a ver. O sea, esto se ve bastante genial. O sea, es como decir... Un día casal con alguien. Con quien te lleves bien. Todo relax. La patica de los gatos. Luego sacas esto de vamos a hablar con los árboles. Todo genial. Pláticas chingones. Vamos chingones en el buen aspecto, ¿no? Vamos a ver qué nos acabamos de dar. El tonto está hablando con árboles. Wow. Maldición. Es que yo siento que debe ser un romance, ¿no? Debe ser un romance esto que le está pasando al Timmy. Y yo digo que va a haber algún momento en el que yo voy a estar llorando porque me voy a dar cuenta de que pasó algo trágico y luego Timmy debió de hacer lo que es ahora. Y yo como que... No, ¿por qué, maldita vida? Yo sí. Yo soy muy sensible. No, no. A veces, a veces. Pero bueno, ya casi cerrando esto porque pues creo que aquí fue más historia, ¿no? Más lo del diálogo del... Del otro güey. Y Timmy. Y esta escena. En lo que yo trato de... Tratar de ganar tiempo con ustedes para que... Para que sepan de mi ausencia, ausencia no... No tan notoria, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué... ¿Qué es lo primero que me voy aquí? Me voy a grabar como un minuto más para acabar de platicar lo de la persona con la que estoy huecoando en otro video. ¡Ay, güey! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué demonios? ¿Pini Malibu? ¿Qué... qué... qué demonios? Esa... Esa fle... No venía bien feliz. Y ahorita ya me estoy empezando a amorezar. Ya me acuerdo porque deja este juego un rato. Ok, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Claro, se va y regresa. Tenía que verlo un poquito más ahorita. Ah, pero ya acabando de cortar la conversación de que la otra persona con la que yo estuve jugando un jueguito que, pues, así, de celular y toda la cosa. Nos comunicábamos así normal, ¿no? Por... Hablando inglés, ¿no? O sea, muy cabrón porque a veces yo en el chat empezaba a mentar madres. En el chat global yo mentaba madres en español. Y... Y esa persona no sé ni qué chingados decía, pero... De seguro también mentaba madres. Dudo que haya sido una persona amigada con las demás. Y ahí está. Como que dilema entre personas. Yo sé que toda persona que juega un pinche juego en su vida, alguna vez quiso haber... O sea, un competitivo online. Alguna vez intentó... O le dio la pinche gana de... ¿Por qué no hacerte amigo de tu enemigo, no? O sea, del güey contra el que tienes que pelear. Y... Jugar así, pendejear al... ¡Uy, güey! Me salvé de eso. Y si va... O sea, pendejear y tratar de hacerte el amigo del enemigo. Porque, pues, o sea... De hecho, ahorita, pues, lo que está pegando era el COD, ¿no? El COD, no me acuerdo qué COD es... Pero ya es... Survival, ¿no? Es un... Battle Royale, perdón. O sea, hay ways que juegan en solo, se hacen amigos. Y, pues, es la dinámica que yo hice, pero sin saber que ya se hacía ahí. Porque, pues, ya estaba acá. Y digo, que está chido. O sea, esos momentos en los que ya era como que no tanto competitivo. Era más por diversión. Y, pues, me dio una buena nostalgia, ¿no? De estar jugando este... Los juegos cuando era por jugar, ¿no? Por divertirte, no por competir. No por competir con alguien. Bueno, creo que eso sería todo por mi reingreso en esta cosa. Porque me siente bastante tiempo. Espero que les haya gustado. Y recuerden darle like, suscribirse. Y no sean envidiosos, compartan. Si vieron un güey... Un jueguito online, un Battle Royale, lo que sea. Recuerden que la táctica para ser amigos es siempre... Agacharse, levantarse, agacharse, levantarse, agacharse, levantarse. Para que el otro güey lo repite. Y si el otro güey lo repite, probablemente puedan ser amigos. Ahí está mi kit de vida. Ahí está. Espero les funcione y... Hasta la próxima.